Efectivamente, compañeros, en estudio de HCH Televisión Digital, se reporta incendio tipo vivienda en el barrio La Esperanza, en el cual, pues, el clamor de la población fue tan grande, donde, lamentablemente, pues, no se hizo presente el heroico y benemérito cuerpo de bombero con su unidad. ¿Qué es lo que ha pasado, comandante? Nos encontramos con Douglas Espinal, en calidad de comandante, en el cual, pues, hoy, pues, hemos sido testigos, donde no están dando respuesta a la población en estos tipos de siniestros. ¿Qué es lo que está pasando, comandante? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, amigo Sebastián. Lamentando esta situación, ya que nosotros, pues, como pueden ver acá en el cuerpo de bomberos de Puerto Olimpira, contamos solamente con una unidad, y es la única que tenemos, y, lamentablemente, pues, la unidad está fuera de servicio, ya que hemos solicitado lo que es a la alcaldía municipal los repuestos de este vehículo, y no me dan respuesta, simplemente me dicen que no hay dinero y que lo vamos a arreglar después, pero esto, acuérdense que las emergencias no son para después, sino que vienen a cualquier hora, a cualquier minuto, y la verdad es que no tenemos respuesta de la alcaldía. Bueno, lamentable. Ustedes han, bueno, elevado esta petición al cuartel central para ver si hay respuesta, sabiendo a ciencia cierta que la población, estamos hablando cerca de 100 mil habitantes, donde queda totalmente desprotegida en tipo de estos siniestros. Comandante, ¿hay respuesta? Sí, nosotros hemos notificado con notas para comenzar al señor alcalde, le hemos dado, ahí las tenemos nosotros recibidas por ellos, y lo hemos notificado lo que es a Tegucigal para el cuartel general, pero lo que sucede, mi amigo Sebastián, ahí es que, acuérdese usted que el cuartel general no es para todo Honduras, sino que es simplemente local, igual aquí, hay responsabilidades dentro de la alcaldía, hay acuerdos dentro de la alcaldía con el cuerpo bombero, dándole mantenimiento a los vehículos, tanto combustible, repuestos y todo esto, incluso personal, y no hay una respuesta efectiva de aquí. Entonces, Tegucigalpa no puede invertir en otros cuerpos de bomberos de otras localidades, porque el problema existe, un reparo, porque son los impuestos de cada localidad. En este caso, los repuestos, digamos, que sea de Tegucigalpa, aunque los tenga, le existiría un reparo al comandante general. Comprendemos esta situación, pero también debe de haber ese compromiso de parte del cuartel central, donde también observamos que hay nuevos bomberos que, lamentablemente, pues, poco o nada se le ha garantizado sus derechos, y como tal, pues, la unidad bomberil, como usted puede observarlo, está en lado contrario. ¿Esto a qué significa, comandante? Bueno, en darle respuesta al personal que dice usted, usted puede ver por qué razón se han ido los otros bomberos que eran los viejos, por falta de pago, lo cual era la responsabilidad de la alcaldía municipal. Acuérdese que estábamos a partir del 30 de diciembre del año pasado, los bomberos se fueron, abandonaron su servicio, pues, porque ellos necesitan cómo vivir, debiéndoles más de un año, y no es responsabilidad de la central. Más bien, gracias a Dios, a la gestión que se hizo el comandante general con el señor presidente de la República, nos facilitaron 10 plazas por Tegucigalpa, que ya están acá los muchachos con esas 10 plazas, y, pues, ya no va a tener ese compromiso la alcaldía prácticamente de pagar ese personal. Entonces, que sea, pues, lo demás para mantenimiento de este vehículo, pero no tenemos respuesta. ¿Por qué está en el lado contrario? Ok, está al lado contrario, porque es una, digamos, como una costumbre para que el carro, nadie lo mueva, no pueda moverlo, no intente moverlo en una emergencia, entonces se pone de retroceso viendo hacia el cuartel. ¿Por qué razón? Porque a eso significa que está fuera de servicio, nadie lo toca y nadie lo va a dañar más. ¿Qué es lo que tiene la unidad? La unidad, el problema es disco, prensa y balinera de collarín, en la caja, ese es todo el problema que tiene. ¿No pueden llamar entonces la población? En estos momentos los bomberos están fuera de servicio. Los bomberos estamos fuera de servicio, nosotros llegamos ahora al incendio, ahí estuve yo, y la gente estaba enojada, pues, y tiene mucha la razón. Yo les expliqué que la unidad estaba fuera de servicio, entonces lo que podemos hacer nosotros es, en vez de que se ayuda con el personal, pues, lamentablemente la gente estaba enojada. Douglas Espinal, él en calidad de comandante del heroico benemérito cuerpo de bomberos, pues, lamentando esta situación, en el cual, pues, la población de Puerto Lempira básicamente está sin personal que pueda atender esta respuesta de primera salida. Lo que podemos informar en cámara, Wilma Yailín, Sebastián Cruzúniga, para HCH Televisión Digital.